Oh, 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 yeah, yeah Y de repente me llegaste tú Me has llenado el corazón de herida No te vayas nunca de mi lado Quédate, pensaba que buscando noche y día Podría resumir este sentimiento Si hubiera dejadme de lo que era incierto Sin mirar atrás Y así tuve sin lugar de una forma de tranquilidad Ya no puedo dar ni tus ganas de llorar De la felicidad Y cada vez que pienso en ti Tengo motivos para poder sin entrar De la eternidad Cada vez que pienso en ti Se nota que eso es algo diferente Cualquier forma de amor Su nombre es más especial que cualquier forma de amor Me iluminaste con tus dulces voces Y ahora que voy a dejarte en ti Y a veces son suspiros Se quedan suspendidas en el olvido La chispa de la vida que te hace dispar Los retinamientos no se hizo olvidar Y si eres tú y así nunca lo me alba de tranquilidad Yo no aguanto tantas ganas de llorar De la felicidad Cada vez que pienso en ti Tengo motivos para más que siempre hasta la eternidad Cada vez que pienso en ti Si no te gusta sos muy diferente a cualquier forma de amor Si tú estás cerca de mí T situation que estoy cuidando con la pena Con todo el mundo mi pareces para desaparecer 5 009 005 005 005 005 005 005 005 005 008 005 005 006 005 006 amujęunesKI y mis manos a tu cielo, tras la eternidad. De tu llegada, yo te hago bien, aunque te nada en las tristezas se han quedado en la arena. Y cada vez que pienso en ti, se nota que esto es algo diferente. Y cada vez que estoy agarado, ya no me mando ya no me mando. Ya no me mando, Tincera la sola sola. En la sola sola sola, Vean la sola sola sola. Y yo, En laLima es una la sola sola. Y a la sola sola. De una sola sola sola.